Sirena, la leyenda cuenta que si una embarcación tiene la mamá, cuál es la suerte de escucharse. Está en el camino, está en el camino. Esca, 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 vamos a averiguarlo. Esca, 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 esca. Esca, 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 esca. Sirena. I'm going somewhere, boy. I'm afraid what's beyond this point is for men only. I'm no boy. I'm a pirate. A pirate, um boy. And does our pirate have a name? I am called Arrow. And I am called Cinnamon. Whatever seaman who's ever sailed into my cove just calls me Sam. And I am called Cinnamon. Oh, oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!